hola amigos aquí su amiga y hermana en la luz divina iris en este momento quería hacer este pequeñito vídeo porque quería que vieran este pobre arbolito ok este árbol ahí tirado este tiene por lo menos yo diría que unos cinco pies a seis pies tú sabes cuánto tiempo este le tomó este arbolito llegar a ese tamaño ok le tomó mucho tiempo ok le tomó varios años llegar a ese tamaño entonces cómo es posible ok que en la cabeza de un ser humano ok que para el hilo y cortarle este árbol quitarle la vida a este arbolito ok sólo para ir a llevarlo a su casa a decorar su casa ok en el cual muchos adoran la biblia y se hacen llamar cristianos ok más sin embargo en la biblia está claro que el ritual del árbol cortado leña cortada en el en el bosque y traída a la casa y decorada con oro y plata es un ritual dedicado a los falsos dioses ok entonces aunque yo no soy devota de ningún libro hoy día ok pero allí está para el que es cristiano el que es religioso allí está más sin embargo esto es lo que hacen ok yo sinceramente lo veo como una gran hipocresía y duele ver me duele ver este árbol ahí tirado después de la navidad lo sacan lo tiran y no les importa ya como si fuera un pedazo de basura ok dio su vida por nada sin ni transiquiera una razón lógica más que la fantasía de tener un árbol decorado dentro de la casa hago este pequeño vídeo para que hagan conciencia mi gente hagan conciencia mira lo tienen al lado de la basura para que lo vengan a buscar y lo lleven ok pero para que hagan conciencia que toda vida cuenta toda vida cuenta y la vida de los animales y la vida de los árboles ok porque ellos y gracias a ellos que limpian el aire tenemos oxígeno por favor ya es hora de despertar por favor ya es hora de que se toquen el corazón porque la verdad es que hay que despertar hay que despertar no podemos seguir haciéndole esto a la madre tierra y pensar que somos buenos no podemos seguir haciéndole esto a la madre tierra haciéndole tanto daño ok y después pretender ser felices es un imposible causarle la muerte a un arbolito así ok animales entre otras cosas entre otros daños que le hacemos al medio ambiente y después y por la vida pretendiendo hacer feliz lo que tú das es lo que vas a recibir y mientras no hagamos la conciencia de de parar de hacerle daño a los animales de asesinarlos brutalmente y de asesinar y matar a la naturaleza de esta manera no pretendas ser feliz porque no lo vas a hacer mi gente hora de despertar ok besos y abrazos a todos pero es hora de despertar ya estuvo bueno con tanto abuso y tanta maldad hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!